Hola, bienvenidos a AgroDigital. Hoy continuamos con la segunda parte del curso de cosecha y post cosecha del cacao a través de tu programa El Campo a tu Casa. Empecemos. Para poder llegar a un buen producto terminado se trabaja bastante en el primero el proceso de cosecha y post cosecha. Para ello solamente se cosecha los cacaos óptimos en este caso con una madurez óptima que se tiene acá. Y luego se hace el proceso de fermentado durante siete días y luego se realiza el proceso de secado de manera interrumpida por diez días. Entonces ahí conseguimos un cacao óptimo para hacer el proceso. Se realiza la cosecha de la siguiente manera y ahí tenemos acá el cacao y y esto para que tenga un mejor fermentado se le hace reposar tres días. De ahí recién se realiza la quiebra y posteriormente se hace el proceso de fermentado. Durante el proceso de la post cosecha es fundamental separar las mazorcas sanas de las enfermas y al abrir o partir es necesario tener bastante cuidado para no dañar los granos. Para ello puedes utilizar un machete o un mazo de madera. Para la extracción del grano tienes que deslizar los dedos a lo largo de la vena central de la mazorca y sacar los granos con la mano delicadamente dejando pegado la vena central o el ombligo de la mazorca. Una vez que se cosechan las mazorcas y se sacan los granos cuidadosamente se tiene que vaciar los granos del cacao en baba a un balde, tina o plática quintalera. El recipiente tiene que estar limpio y sin olores para que los granos se mantengan en buena fermentación. Una vez obtenido los granos del cacao en baba se procede a realizar la fermentación. Ahorita nos encontramos en el área de cajón fermentador. Una vez despepado la mazorca del cacao, se procede a, en este cajón tiene tres cuerpos. Aquí el primer día hasta el tercer día va a estar aquí 20 baldes de cacao que pesa 7 kilos. Después de tres días se le pasa y se le voltea dos días aquí y allá se le pasa el otro cajón otros dos días. El proceso dura seis días y ese se puede en el cacao criollo. Y acá va a quedar tres días porque tiene, contiene este, su musílago y este cajón tiene sus huequitos ahí para que el musílago se convierta en agua y desaparezca. Cuando desaparece se pasa en el otro cajón. Y la manera de que estamos es, aquí entra veinte baldes. Con hojas de plátano, con la finalidad de que Sancocha quede caliente y Sancocha los granos. Hasta tres días después se pasa aquí en el segundo cajón y también abrigadito con hojas de plátano y bien tapadito. Este es el producto de nuestro cacao criollo producido aquí en la comunidad nativa de Cubantía. Y es así como se obtiene un producto que enamora paladares en todo el mundo. Y con esto concluimos nuestro curso de la cosecha y post cosecha del cacao. Y no se olviden que la próxima semana tenemos un nuevo tema en tu programa El Campo a tu Casa.